¡Hola, muy buenas! ¿Qué vas, amigos? ¡Aquí vamos con un capítito de Pokémontita en este pedazo de Pokémon de Pokémont! Bueno, venimos aquí a la pantinita de nuestro ordenador. Como ya sabéis, estamos aquí en Liga Pokémon, a puntito de empezar la lucha ya con alto bando. Pero nos quedamos aquí porque quería saber vuestra opinión con una encuestita. Pero antes de decir la encuestita, también deciros que este vídeo lo estoy grabando viernes, viernes por la mañana, porque lo voy a subir el domingo. Y lo grabo hoy porque, como ya sabéis muchos, me voy a la Spomanga este fin de semana, entonces no voy a poder grabarlo. Con lo cual lo estoy grabando hoy, por lo que tenemos poquitos comentarios porque sube el vídeo ayer jueves. Entonces, los comentarios que haya en este vídeo del viernes y del sábado, y también incluso el domingo hasta que suba el vídeo, los pondré en el siguiente gameplay para que así salgáis todos. Y nada, una vez dicho esto, comentaros también la encuestita, que va a ser el orden que habéis elegido vosotros, que ya habéis votado algunos, así que vamos a seguir ese orden. Y el primero ha sido Kriner, creo que se llamaba, que es el toca huevos. Y no sé yo por qué, pero me daba a mí en la cabecita que iba a ser ese el primero, estaba clarísimo. El segundo es Winona, que es el veloz. El tercero, Mike, que es el ofensivo. Y el cuarto, Estela, creo que se llama, que es el defensivo. Así que, toca huevos, velocidad, ofensivo y defensivo. Ese va a ser el orden que vamos a hacer en esta liga de Pokémon. Y también recordaros que, si no sabéis cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este pedazo de liga de Pokémon, de este pedazo de juegazo, pues podéis dar a este botoncito de aquí, que es esta revolución entera de Pokémon. Y así, veis todas las aventuras que hemos recorrido y todos los Pokémon que hemos ido capturando. Y una vez dicho también esto, vamos a por la tercera de las cosas, que es leer los comentaditos que tenemos para hoy. Como os he dicho, es viernes, subí vídeo ayer jueves, por lo que hay muy poquitos comentarios. Primero, TheVision1991, que me dice, intenta buscar a Audinos en el bosque, Victoria, que te da más de experiencia. Vale, gracias. Gracias, sí, lo dije en el episodio anterior, que me daban casi 5.000, así que vamos a intentar probar hoy a Alto Bando, a ver si somos capaces de avanzar un poco y cargarnos a todos. Va a estar complicado, porque como ya sabéis, están entre el nivel 60 y 65, y yo los tengo, ay, 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 en el 60, 55, 51, 49, 57 y 58. O sea, menos del 60, C conozco en 49 y Rotten 51. O sea, niveles muy bajitos para la liga, y no sé yo si vamos a ser capaces de conseguirlo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Siguiente comentario también de Vision1991, me dice, en el pozo del lago Victoria, más adelante, se puede entrar y hay un legendario. Vale, gracias, lo suponía, suponía que va a haber algo ahí. O sea, no es verdad que haya un pozo y pidan deseos. O sea, que es absurdo, aunque bueno, yo pedí el deseo de ganar la liga Pokémon, y seguramente se me conceda, porque evidentemente vamos a ganarla. No sé si hoy no creo que me dé tiempo a las cuatro batallas, porque son bastante largas, supongo. Pero vamos a intentar, por lo menos, cargarnos a la mitad, por lo menos. Y la otra mitad del siguiente gameplay. Vamos a intentarlo. Y el último comentario me da aquí, es 16, que me dice, ¿cómo quitas la velocidad? Pues la velocidad se quita en el mismo botón. Creo que era el alt. Pues le das otra vez y lo quitas. Ya está, forma muy sencilla. Así que nada, chicos, ya hemos empezado y vamos a ir al lío. Vamos a ir a por esos entrenadores. Vale, supongo que el tocahuevos será el último. Espero. Vale, supongo que era ofensivo el de arriba, a la izquierda. Defensivo, velocidad y tocahuevos. Así que vamos a por este, que es el tocahuevos. Espero equivocarme a todo esto. Vamos a poner Pokémon. ¿Qué Pokémon vamos a poner? El primero. El que queremos elegir. Voy a quitarle el ratón un momento, que estaba ahí en el medio. Vale, vamos a poner a Garchomp o a Grom. Uno de los dos. Son los más potentes que tenemos. El primero también es bueno. Pero vamos a ver. Vamos con tocahuevos. Luego lo que tenemos que ver también es cuando nos toque el ofensivo, poner a Pokémon muy defensivos. Eso está claro. Así que bueno, vamos a poner tocahuevos. Pero creo que vamos a poner a Grom porque igualmente dijo que tocahuevos le gusta mucho quemar, envenenar y tal. Así que vamos a poner a Grom, que es inmune al veneno, que me lo dijiste en el episodio anterior. Y os voy a hacer caso y vamos a poner a Grom. Yo creo que sí que va a ser mejor. Y bueno, objetos. Vamos a ver también, antes de nada, ya que creo que no me los pueden quitar, vamos a meterle objetos ya directamente a todos para que puedan por lo menos tener, no sé, algo fuerte. A ver. Fortaleza tipo normal. Paso. Nada. Hace retroceder al enemigo. Vale, ese me puede gustar. Pero espero que no se me quiten. Evolucionar. Pico afilado. Movimiento volador. Vale, eso. Vamos a dar este a Theronfrain. Vale, ya tiene uno. Perfecto. Más. Fortaleza de ataque a cero. Vale, se lo vamos a dar a Grom. Vale, porque he perdido la gronita, evidentemente. Gafar de sol. Ataque siniestro. Vale, pues se lo vamos a dar a Garchomp, que tiene triturar, ¿no? Sí. Vale, pues si acaso se lo damos, que puede funcionar. Potencia ligeramente de los movimientos especiales. Bueno. Eh, eh, eh. Afilado que permite que el Pokémon que la lleve ataque el primero ocasionalmente. Vale, pues vamos a dárselo a algún Pokémon que sea muy lento. Así que vamos a ver qué Pokémon tenemos más lento. Vamos a dar a los datos. ¿Cuál es el Pokémon más lento que tenemos? 77. 144. Este es muy bueno. 86. 104. 186. Quiero 33. Vale, que menos velocidad tiene es a Grom. Así que le vamos a dar. Creo que a Grom le vamos a quitar. Bueno, es que yo creo que es nada, nada, nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con eso me vale. Vale. Carbón. Actúa como un tipo de energía. Ataques tipo fuego. Me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. Porque no sé si le da eso a Talonflin. Aunque lo... Vamos a dejarlo volador mejor. Iman. Eh, fortaleza de ataque tipo eléctrico. Vale, pues le vamos a dar a Zekrom. Ahí está. Más. Pueblo plata. Ataque tipo bicho. No tengo nada tipo bicho. Vale, pues ya está. Yo creo que... Eh, ya está. Vamos a quitar también la roca del rey. O sea, vamos a dar a... A Serperior. Y ya estaría. Yo creo. Herkos y Gengar. Dos especiales. Usamos a Rotom. Que yo creo que tiene ataques especiales a Rotom, ¿no? Si mal no recuerdo todos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Especial, especial y especial. Vale, genial. Bola a Volta y Bola a Sombra. Hidrobomba. Tenemos Bola a Sombra que es muy bueno. Hidrobomba que es muy bueno. Y luego Bola a Volta. Que me hubiese gustado meterle un rayo, pero no puedo. Así que nada. Y luego... También tenemos por ahí un Llamarada, ¿no? Si mal no recuerdo una MT, una MT Llamarada. Que la queríamos usar. E ida y vuelta que me dijiste que era tipo bicho. Y nos puede venir muy bien. Vale, Llamarada. Llamarada también está bastante bien. Llamarada, Llamarada. Con Kiri vamos a usar Llamarada. Vale, puede Agron, Garchom, 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 Garchom. Pero Garchom... Es que Garchom tiene... Terra Temblor que es bueno, Tertural es bueno, Surfer es bueno y Carga Dragón es bueno. Bueno, eso podemos dar a este. Así. Vale. Y Agron... Agron es que tiene... Rocafilada, Puñelo, Cabeza, Hierro y Fuerza. Si voy a quitarle fuerza... Rocafilada es muy bueno. Puño y Hielo... Puede congelar. Puño y Hielo, Puño y Hielo. Llamarada tiene 110. Es que Puño y Hielo para el dragón y tal es el único que tengo así. Vale, nada. Pues fuera, caca. Sí. Y Talonflame lo que he dicho, no le puedo quitar ni trocarga, ni acróbata, ni respiro. Vale, pues lo dejamos así, nada. No se vamos a dar a nadie. Y de vuelta está bastante bien. Eh, eh, eh. Y de vuelta es tipo bicho, ¿no? Y puedo aprender a Talonflame. Vale, bueno. Y de vuelta me dijiste que lo pusiera, pero... Uf. Vamos a dejar. Vale, nada. Vamos al lío ya directamente y fuera. Que sea lo que Dios quiera. Y vamos a por el primer líder de Liga Pokémon. Coiner. ¡Uh, uh, uh! El resto del alto mando no sabe luchar. Ninguno utiliza el cerebro como lo hago yo. Voy a enseñarte como una buena estrategia puede hacer... Que tus Pokémon se atrasan de dolor inevitablemente sin necesidad de hacer mucho ruido. ¡Oh, oh, oh! Me río solo de pensar en la cara de desesperación que se te va a quedar. ¡Maldito! Tenemos primer líder de Liga Pokémon. Alto mando Coiner quiere luchar. ¡Uf! Cinco Pokémon. ¡Vamos! Cabeza, eh. ¡Suke! Vale, tenemos a un tipo roca con muchísima defensa por ataque de mierda. Pero luego tiene muchas habilidades raras. Venga, puñero. ¡Nos vamos, puñero! Vale. Vale, puñero no hace nada. Cabeza hierro hace más. Vale, cabeza hierro hace bastante y es súper efectivo. Genial. Contoneo. Me va a... Ataque subió mucho, pero me va a poner loco. Vale. Cuidado porque de un guantazo me puedo morir. Usamos cabeza hierro. Que no falles, no falles. ¡Vale, perfecto! ¡Bien! Primero Pokémon alto mando. Sencillo. Fácil para toda familia. Muy tranquilos. Ganó bastante, así que aquí voy a ganar mucha experiencia. ¡Blissei! ¡Blissei! No, no sé qué tipo es. No sé qué es. Vale, Blissei. Vale, por lo que veo tiene... Pokémon de bastante... Bastante defensa. Son bastante potentes. Me va a suscribir mucho. Vale, está confuso, de verdad. No me acordaba de eso. Está confundido. No, me va a quitar la vida. Me va a quitar un montón. Vale, no me quita mucho. Genial. Usamos cabeza hierro. Momento sísmico. Cuidado. Cuidado con eso. Uf. Uf, ahora está confuso. Bien, cabeza hierro. Y falla, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me hagas esto. Vale. Hay que usar otra cabeza hierro. Momento sísmico. Me quita un montón. No mueras. Vale, tres. Ataca. Vale, perfecto. Esto lo puedo quitar bastante. De hecho, le quita un huevo y le mata. Vamos, chagrón, chaval. Vamos. 12.932 de experiencia. Impresionante. 56. Madre mía, que subo casi dos niveles. Dos nivelacos. Impresionante. Intenta perder cuerpo pesado. Oh, my God. Vale, sí, 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 sí. ¿Qué es esto? Uf. Usuario golpea con todo su cuerpo. Cuanto mayor sea su peso, comparado con el del objetivo, más daño. Nos gusta o no nos gusta. Vale, nos valdría para Pokémon. Cuanto pesado, gron. Es que no puedo verlo. No puedo quitar fuerza. Roca filada no le voy a quitarme de coña. Puñelo tampoco. Cabece de roloquito. No lo sé. No sé qué hacer. Cuerpo pesado. Es que, claro, golpea cuando... Cuanto mayor sea su peso, comparado. Paso, paso. No lo pongo. No lo pongo porque... No sé, no sé el peso. Vale, tiene mucho. Pesa muchísimo, pero... Amongus. Sí, sí. Vamos a cambiar porque estamos muy pochos. Sacamos a Garchón. Vamos a intentar que no muera ninguno. A ver si puede ser. Vale. Que me ha hecho Garchón. He dañado por la roca. Ah, vale. No puedo cambiar de... Vale, tenemos un tipo planta, parece ser. Parece ser tipo planta. Vale, pues vamos a usar carga dragón. Este puede envenenar. Tiene toda la pinta de que puede envenenar. Vale, vale. Vale. Me ha paralizado. Lo le hemos quitado bastante. Vale, tiene este tipo planta. Me hace dañete. Pero con otro carga dragón me le cargo. Y si no me paraliza... Hubo un balodo. Cuidado. Vale, no me he efectivo. Genial. Carga dragón y está muerto. ¡Vamos ahí, chaval! Vale, damos tres. Nos quedan dos. Y no vamos nada mal. Garchón sube. Vale, bastante experiencia. Clefable. Un tipo normal. Podemos sacar a Serperior. Patalón Flame incluso. Vamos a catalón Flame a ver qué tal. A ver si puede hacer algo. Uf. Es que lo tengo... Es verdad que me quita. Me he hecho algo muy efectivo. Madre mía, chaval. No puedo cambiar de Pokémon. Vale, vamos a usar... Acróbata. A ver cuánto daño hace. Vale. Golpe crítico. Y no hace casi nada. Por saludar. Estoy muerto. Estoy muerto. No es muy efectivo, pero estoy muerto. Vale, vamos a usar respiro. Para curarnos bastante de vida. Tiene que... Vale. Y estoy en tipo normal ahora. Y me voy a quitar un huevo, ¿a qué sí? Bueno. Vale. No es muy efectivo. Genial. Vale. Podemos usar vuelo. Vamos al vuelo para que no me haga daño. Y creo que... A la caída hago bastante daño, ¿no? Debería hacerle... A ver cuánto lo hago. A ver si lo hago más que acróbata. Vale, hace más que acróbata. Golpe crítico. Estoy a tope de críticos con Talonflame. Cuidado. Para. Vale. Genial. Otro vuelo y está muerto. O un acróbata directamente y está muerto. ¡No! ¡No, tío! Me cago en la leche el maldito este. Vale. Acróbata. Otro vuelo. Me cago en ese. Podríamos haber matado. Bueno. Forza Lunar falla. Me va a matar a mí, de hecho. De hecho, me va a matar. Dar a un fling vuelo. Y estoy muerto. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Vale. Cuidado porque en cuanto me damos Pokémon nos va a hacer daño con las rocas esas que me tiraron. Así que, ¿a quién podemos sacar? Tenemos a Garzón Paradizado. A... O sea, el Perio. O sea, el Perio era a tope. Forza Lunar. Creo que no es tipo hielo. Espero que no sea tipo hielo. Madre mía, me está haciendo polvo. Vamos a usar un... Giga de Nado. A ver si hace daño. Y le dejo... Es que no me lo puedo creer. Y le dejo a nada. Espero que no sea tipo hielo. Vale. No sé de qué tipo es. Otro Giga de Nado. ¡Está eliminado! Y nos quedaría solo un Pokémon ya para acabar con este entrenador que no nos ha costado mucho, la verdad. Para el nivel que tenemos no nos ha costado mucho. ¡Gengar! Un fantasma. Nos quedamos con Serperio. A ver qué pasa. Me da mucho miedo Gengar. Y es probable que tenga Mega Evolución. Es probabilísimo. Usamos Jadrado. Bomba Lodo. ¿Es veneno? No, es tipo tierra, ¿no? ¿Es tipo tierra? Es veneno. Así que no me lo puedo creer. Vale. Ahora, el siniestro lo hace daño a fantasma. Es una de mis dudas. Vale. Podemos sacar a... A Rotom. Que tiene bola sombra. No. Bueno, bola sombra es fantasma. ¡Qué leches! Vale. Me está haciendo polvo. No, bola sombra es fantasma. Bueno. Volto a hidroa. Vamos a hidrobomba. Que hace bastante daño. Joder. Como un balodo. De verdad. Vale. Me saca. No me mates. Y falla, tío. Y falla. Vale. Pues vamos a sacrificar ya. ¿Para qué? A ver. Vamos a usar... Hiperpoción. Es que no me lo puedo creer. De verdad. No están mis hiperpociones. ¿En serio no me las da? ¿En serio no me las da? Y yo ya tengo las pociones. Eter Antietro, Graverro, Proteína, Calcio, Antiquemar, Más Poción, Revivir, Cura Total. No tengo pociones, tío. ¿Pero qué es esto? Vale. Me han quitado... Me han quitado todas las pociones. Eter Más, Cura Total. No tengo pociones, ni superpoción, ni hiperpociones. ¿Pero por qué? Si me dejaban alguna, no todo. No lo entiendo. Pues nada. Sin pociones estamos. Estoy muerto. Hidrobomba. Vale, un maludo. Pues nada. Primer entrenador me va a matar. O sea... Es que no. O sea, no lo entiendo. Me quedan tres Pokémon. Zecrop, Agron y... Agron está muerto. Bomba lo desvenenó, creo. Vale, vamos a sacar a Agron. Pero claro. Me mata con las piedras. Impresionante, tío. Y encima le da error el juego. Vale, pues... Vamos a intentar hacer todo el daño que podamos con Garchomp. Aunque me saca un huevo. Un huevoazo. Usamos... ¿Sigo contra el fantasma hace daño? Es que no lo sé. Bomba lodo, veneno. Espero que me haga poco daño. Para. ¡Párate, ya! ¡Ya! Cabeza 12. Espero que sea muy efectivo. Vale. Perfecto. Muy efectivo. Estoy muerto de tamaigas. Barrera confuso. Vale. Si no me confunde el ataco... Me le puedo cargar. Vale. Está muerto. Está muerto. ¡Pum! Vamos ahí, cojones. Me cago en la leche. Vamos ahí. Me cago en todo. Mío, debilitado. Zecron gana. Sube el nivel 50. No, casi. Vale. Nos hemos cagado al alto bando coiner. Pero hay un problema. ¡No! Flogra me llevo una pasta. Que no puedo curar. Gracias. ¡Oh! ¡Qué falla me este deja posible! Pero si era infelible. Supongo que nunca debes confiarte lo suficiente. Vale. La cuestión es... ¿Puedo curar? Recuerda. Espera. 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 Mi duda. Vale. Bueno. Pues. Estamos muy jodidos. O sea. No sé por qué no puedo tener pociones. Y estoy muy jodido. Así que vamos a usar... Todo el revivir que tenemos. Es que no podemos hacer otra cosa. Vamos a usar revivir. Llevamos 15 minutos de gameplay. Nos va a quedar para hacer otro más. Vale. Pues no podemos curar. Tenemos que revivir sí o sí. A Aggron. A Talonflame. A todos. Es que hay que curar a todos. Vale. Y no puedo curar. Cura los programas de estado. Vale. Pero ¿por qué me ha quitado las pociones y las super pociones? Es que es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. O sea. No puedo curar. Ah. Mira. Este cura heridas y restaura todos los peces. Vale. Pues vamos a usarlo. Boa. Perfecto. Madre mía. Madre mía. Un segundo. Que voy a estorudar. ¡Eh! ¡Joder! ¡Eh! ¡Ay! Madre mía. Me pasa de todo. Vale. Eh. Pues tengo que curar a todos estos. Lo siento. Y a este le quito. Vale. No sé le quitar paralizar. Vale. A ver si tengo algún antiparalizar. O cura total directamente. O es un cura total. A Garchon. Vale. Ya está. Vale. Tengo a los Pokémon más o menos. A Roto no le hago nada porque... No va a hacer mucho. Vale. Vamos a por el siguiente entrenador que es Winona. Que es el Velocidad. Que es el tercer entrenador. Que es este. Así que... Vale. Vamos a guardar la partida. ¿Vos acaso pasa algo? Que no pasa nada porque no voy a poder... Voy a volver a empezar si me matan. Y vamos a intentarlo, chicos. Segundo entrenador de la liga de Pokémon. Pokémon Veloz. Es este supongo. Winona. Sí. Eso es. Fuerza de resistencia. Nada de eso. Si bien realmente. Sabes quién gana ahora la verdad. El que primero ataca. Es el que se va al gato al agua. Cuando recibas mis rápidos ataques. No tendrás tiempo ir a reaccionar. Vamos allá. Segundo líder del alto mando de esta liga de Pokémon. Winona. Alto mando Winona. Otros cinco Pokémon. Muy veloces. Así que serán un poquito... Vale. Tenemos perfecto. Primero tipo rayo. No me debo hacer mucho. Usamos roca afilada. Y debería hacerle bastante daño. Doble rayo. Es tipo bicho. Puede ser. Vale. No me objetivo. Genial. Roca afilada. Bien. Tiene que ser muy efectivo. Vamos. Más de la mitad. Perfecto. Me vale. Me vale. Me vale. Genial. Vale. Esto era todo. Estaba claro. Pero bueno. Ya he usado uno. Y creo que tiene dos. No sé cuándo os tiene. Pero creo que tiene dos. Vale. Perfecto. Roca afilada. Igual un critiquillo y le matamos no estaría mal. Vale. Le hemos quitado lo mismo. Otra roca afilada. Usa rayo. No me hace mucho. No me hace mucho. Joder. Que soy metal tierra, tío. En serio. Que no me debe hacer nada. Vale. Pues nos le cargamos. Primer pokémon eliminado. Jolteon. Nos ha costado, eh. Wevile. Vale. Este es tipo. Sí, sí. Este creo que es tipo. Siempre me equivoco. Siniestro hielo puede ser. O metal hielo. No lo sé. Pero tenemos a Droneframe. Que va a usar. Eh. Presión. Pues Nitrocarra. Y creo que ataca. Vale. Ataca más que yo. Ataca un brío. Baja. 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 Suave. Con Nitrocarra deberíamos de hacerle bastante daño. Deberíamos. Deberíamos mucho. Vale. Super efectivo. Y encima subimos velocidad. Podemos atacar antes que él. Esperemos. Que con otro Nitrocarra. Genial. Un critiquito. Un critiquito. Por favor. Ah. Estoy muerto. Puño hielo. Estoy. Estoy volador. Madre mía. Vale, vale. Bueno. No pasa nada. Primero eliminado. Ah. Puño hielo. Ha roto. Vale. No puedo sacar a Garchor y al otro. Porque son dragones. No puedo sacar. Vale. Estoy muy débil contra los hielos. Muy débil. Vale. Usamos bola sombra. Me la voy a la sombra. Me la juego. Tajo un brío. Me va a matar. Madre mía. Me ha roto. Madre mía. Me ha roto. Qué penoso. No me lo puedo creer. Vale. Tajo un brío. Y con Aggron. No aguanto ni de coña. Me la juego con Garchón. Me la juego con Garchón. Aunque con ese puñuelo me va a matar. Me la voy a matar. Es que no puedo hacer nada, tío. Tengo tres Pokémon súper débiles contra hielo. Súper débiles. Bueno, Aggron va a estar muerto. Ese perro va a estar muerto. Cabeza hierro. Patada baja. Súper efectivo. Vale. Agüel tiene todos los taques para cargarse mi equipo. O sea. So come well. Me acaba de reventar. Así que nada. Fail de Power. Ya que lo tenemos. Vamos inferior. Ya casi que. Ya casi. Ya casi que. Puñuelo. Bueno, chicos. Hemos caído en el segundo. Así que. Lo que nos va a tocar es. Levelear. Levelear a tope de Power. Ya hemos probado por lo menos. Cómo va el rollo. Me cago sin Pokémon. Vale. Flogar pago un montón. Blackout. Vale. Lo que vamos a hacer es. Vamos a elegir Pokémon. Vale. Estamos curando. Están curados todos. Tenemos que ir aquí a un. A un este. Y lo que me sorprende es que no puedo llevar superpociones. Es lo que me he jorobado. Vamos a ir al equipo. Y vamos a ver qué Pokémon. Vamos a quitar a Rotom. Porque Rotom no me hace nada. Y necesitamos un Pokémon bastante tocho de niveles. Como por ejemplo. Vamos a Psicofantasma. No sé cuál debelear. Sinceramente. Vamos a ver qué podemos tener por aquí. Vale. De estos nada. Porque esto ya me va a costar un montón. Aunque por aquí tenía. Nivel 52. Por aquí tenía algún Pokémon interesante. Aparte de Goldar. Nada. La Cacota. Vamos a caja 2. Que tenemos por aquí. Así tenemos algún nivel 50. Tenemos a Residan. Que es Dragonfuego. Que nada. Tampoco nos hace el apaño. Sarpedo. 47. Tenemos. Qué más tenemos por aquí. Un Deoxys nivel 50. Que sí. Podemos sacar a Deoxys. Podemos sacar a Deoxys. Que no estaría nada mal. Qué más. Qué más. Un Rápidas 51. Qué bueno. Podemos sacar a Deoxys. Levelear a Deoxys. Simisear. Jaulucha. Que es lucha voladora. Qué más tenemos. Camerook. Nada. Este nos funden. Un Silveon. Un Magby. Un Lanturn. Pues no sé chicos. Qué Pokémon sacar. Sinceramente. La Albitar. Le podríamos subir bastante. Así que nada. Bueno. Estoy usando un poquito los Pokémon que tengo. Para que me pongáis en los comentarios. Qué Pokémon debería de poner. O qué Pokémon debería de levelear. Que es lo suyo. Entonces. Suicune tampoco. Un Silveon. Tenemos 54. Pues. O a Juppa. Vamos a ver qué estás tiene. Juppa. Sumari. A ver qué tal va. Vale. Tiene mucho ataque. Ataque especial. 110. 162. 135. Tiene Magician. Que roba el ítem. Vale. Qué ataques tiene. Vale. Tiene ataques de mierda. Fuerza Fantasma. Es lo único. Lo demás. Es que esto no me gusta. Vale. Esos ataques no me gustan nada. De Juppa. Aunque tiene. Psico Fantasma. Le podemos dar un Psico. Tiene 110 de ataque. Tiene muchas de acas especiales. Y defensa especial. 162. Ataque especial. 110 de ataque normal. 162. 110. Vamos a ver. Cómo va. Este. Cual es el que quería buscar. Deoxys. Cual está Deoxys. Aquí. A ver cuánto tiene este. Vale. Tiene muchísimo ataque. Y muchísimo ataque especial. Tiene muy mala defensa. Pero tiene muchísimo ataque. Y muchísima velocidad. Se duele al uso del PP. Y el enemigo. Vale. Tiene desarme. ¿Qué impide objetivo usar el objeto? Vale. Se le quitaría persecución. Nada. Sí. Como está bien. Y Robo está. Vale. Le podríamos poner algo interesante. Bueno. Pues podría poner a Deoxys. Sinceramente no lo sé. Así que nada chicos. Os enseño ahora mismo todos los Pokémon que tengo. Decidme cuál es el Pokémon que debería de ponerme. Porque estoy fatal. O sea. Voy a levelear al 60 y pico todos. Eh. Eh. No, no, no. Quiero seguir con la party. Ya habéis visto los Pokémon que tengo. ¿A quién debería de quitar? ¿A quién debería de poner? Porque lo digo. Rotom le voy a quitar. Yo creo que la vamos a quitar a Rotom. Zekron le toca subir a 60. Así que nada. Me voy a tirar leveleando un montón de niveles. Sobre todo a Agro, Garchón, Zekron, Serperio y Talonflame. Y el sexto que va a ser Rotom. Le vamos a. Le vamos a levelear también. Vale. Vamos a levelear a todo yo creo. Rotom no es malo en el fondo. Subiéndole. Es que es un eléctrico tal. Y tiene muchísima defensa. Es que. No. Vamos. Y es inmune. O sea. Es la leche. Vale. Vamos a levelear a todos a nivel 60 y algo por ejemplo. Y si. Pensáis que debería de cambiar algún otro Pokémon por alguno de estos. Pues me lo ponéis en los comentarios porque me vendría bastante bien. Porque ya sabéis que la tomando es bastante potente. Y bastante duro. Y nada. Seguiremos en el mismo orden yo creo. Iré primero a por el jorba este. También comentadme por qué no puedo llevar super pociones, super pociones. Que es una cosa que no entiendo. Entonces se las voy a dar al equipo yo creo. Se las voy a poner al equipo para poder pasarlas. Ahí como tráfico o algo. No sé. Es que no entiendo muy bien por qué no puedo hacerlo. Y nada más que deciros que gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si así. Dejadme de suscribiros un like. Comentadme qué os han parecido mis batallitas. Lo que os he dicho anteriormente todo este rato. Que puedo hacer. Y nos vemos en el próximo vídeo. De Pokémon y tan. Chau. ¡Suscríbete! Chau.